Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unos champiñones saltaditos que se pueden comer con bistec o con pescado, con lo que ustedes deseen pollito a la plancha y los ingredientes son los siguientes, pero por favor no se olviden de darme like y suscribirse yo acá tenía 200 gramos de champiñones, un tomate, un ají amarillo, culantro ajo, un ajo, pimiento pimienta, aceite y una cebolla vamos a empezar limpiando los champiñones, acá están, yo los champiñones los estoy pelando así, los he pelado porque si tú los lavas, si nosotros los lavamos botan demasiado agua, entonces vamos a terminar pelando los champiñones y ahora sí ya dejamos todos los champiñones así limpiecitos los hemos pelado porque ya les dije no hay que lavarlos porque después nos van a botar demasiado agua, ahora vamos a picar el tomate, el ají, el ajo, el pimiento, la cebolla en cuadros ahora sí ya hemos picado el ají, el tomate lo hemos partido, lo vamos a cortar de ahí lo cortamos en así en cuadritos no tan pequeños no tan pequeños ni tan grandes ya hemos picado el tomate lo dejamos por ahí, tenemos el ajo, el pimiento también lo vamos a cortar así y después lo cortamos en cuadritos ahí está ya el pimiento, vamos a hacer lo mismo con el ají ahí está el ají y también hemos hecho lo mismo con la cebolla ahora vamos a cortar en láminas los champiñones así lo vamos a cortar en láminas o el corte que ustedes prefieren lo vamos a cortar así por mitad y así ven en cuatro hay unos que le sacan esta cabecita de champiñón pero yo siempre la utilizo porque es rica también, igual queda así vamos a picar todo el champiñón bueno ya están acá picados, ahora solamente faltaría el culantro o cilantro vamos a poner una ollita con aceite de oliva acá está ya la ollita en el fuego vamos a poner aceite de oliva más o menos unas dos cucharadas vamos a esperar a que caliente ahora le vamos a poner el ajo le vamos a poner la cebolla sin que se nos queme ahí está así transparente ahora le vamos a poner el pimiento y el ají amarillo le vamos a poner el tomate le vamos a poner media pijerita de pimienta pimienta negra molida le vamos a poner una pijita de resenador le vamos a poner una pijita de resenador cuando ya está todo frito que se dan dos minutos ponemos los champiñones ustedes saben que los champiñones a la hora de cocinarse se ponen pequeñitos ahora que ya están que se cocinan las verduras vamos a ponerle sal al gusto queda delicioso esto se lo pueden comer con un poquito la plancha o un bistec o pescado con lo que ustedes deseen ahora le vamos a poner el culantro picadito está delicioso vamos a poner el culantro y ahí quedó delicioso para que se lo coman acompañado con lo que ustedes mejor desean lo vamos a servir ahora sí lo vamos a servir así quedó delicioso lo acompañan con lo que ustedes mejor deseen ojalá les haya gustado prepárenlo para mí delicioso y no se olviden de darme like y suscribirse chao